Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León arrancaron con el pie derecho su participación en esta clausura 2020 al derrotar a los Gallos Blancos del Querétaro con marcador de 3x1. El jugador más destacado por parte del conjunto Esmeralda fue el ecuatoriano Ángel Mena, quien arrancó con doblete su participación en el torneo e hizo olvidar un poco la salida de José Juan Macías, quien se consagró como uno de los goleadores del último año. El partido inició con la anotación de los Gallos Blancos en los primeros minutos, sin embargo Ángel Mena igualó el marcador con un penal. Y fue precisamente Leonardo Ramos el encargado de hacer la segunda anotación del encuentro antes de ir al descanso. Y en la parte complementaria, Ángel Mena anotaría el tercer tanto del partido, en un penal que cobró y que puso los nervios de punta a toda la gente en el estadio, incluido el técnico Nacho Ambriz. Al finalizar el encuentro, tanto el estratega de los Esmeraldas de León como el de los Gallos Blancos hablaron al respecto del partido. Creo que si puedo rescatar algo es, regalamos un gol muy rápido, muy pronto, son que yo le llamo goles de vestuario. Y creo que después nos sobrepusimos, el equipo se acalmó, te reitero, por la buscó bien, por la buscó nada bien. Después enfrenté también un rival que empezó en el segundo tiempo, nos metió un poco en nuestro arco. Por ahí cota salva el 2-2, si no mal recuerdo. Y creo que después, bueno, el equipo como que supo aguantar ese chaparrón del segundo tiempo de parte de ellos. Y otra vez se volvió a jugar entre 10-15 minutos otra vez bien, que logramos el 3-1. Yo creo que con el 3-1 ya nos dio cierta, entre comillas, cierto respiro. Pero bueno, entender también que casi en la pretemporada no logramos llegar a 90 minutos de fútbol. Y hoy algunos jugadores lo alcanzaron a resentir. En más temas del conjunto leonés, el defensor Nacho González, quien fuera figura clave para la obtención de los títulos en el Apertura 2013 y el Clausura 2014, sorprendió con el anuncio de que este sería su último torneo como profesional. En el último año, la actividad para Nacho González ha sido muy limitada por el tema de las lesiones. Esto fue lo que señaló. Sí, así es, este será mi último torneo. No sé si vaya a jugar, si juegue mucho o poco. Lo que sea va a ser bienvenido. Y bueno, yo creo que han pasado 10 años de muchas historias, de muchas anécdotas, de triunfos, fracasos, tropiezos y demás. Los Bravos de León anunciaron las incorporaciones de dos jugadores para el roster de cara al próximo torneo. Se trata del outfielder Frank Díaz y el serpentinero Gabriel García, quienes estarán incorporándose al trabajo en próximas semanas, preparando el inicio de la campaña en el mes de abril. Uno de los referentes de la lucha libre a nivel mundial perdió la vida este fin de semana. Se trata de la parca, leyenda que llenó de alegría los corazones de niños y grandes. Y otra figura del deporte mexicano que perdió la vida esta semana fue el exclavadista Carlos Girón, quien obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, en una polémica competencia donde todos pensaban que el ganador sería el mexicano. Una figura preponderante en el deporte nacional, que estará ligada a los éxitos deportivos en la historia del olimpismo mexicano. Sin duda mucha actividad la que se vivió este fin de semana. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Hasta pronto.